Música Te invito a que abras la Palabra de Dios en la Carta de Pablo a los Efesios una carta llena de contenido pesada en contenido, rica en revelación este es el mensaje número 18 de la serie que comenzamos hace unos meses atrás y que titulamos en el principio Dios esa es la frase con la que Dios da inicio a su revelación bíblica en el día de hoy nosotros nos proponemos cerrar esta serie y la verdad que me costó varias semanas de reflexión sin poder concluir de qué manera debiéramos cerrar una serie como esta yo creo que hay más de una forma de hacerlo y más de una forma apropiada de hacerlo nosotros no cubrimos necesariamente cada atributo cada atributo de Dios no creo que haya sido la intención nunca nosotros no vimos por ejemplo la simplicidad de Dios y con eso nos referimos al hecho de que Dios es una sola unidad Dios no está compuesto de partes de manera que cuando nosotros decimos que Dios es amor o que Dios es santo eso implica que cada atributo de Dios es santo no puedes cortar a Dios y encontrarte con santidad aquí y encontrar a Dios y encontrarte con amor aquí porque Él es simple, una sola unidad no es como mi reloj que tiene una banda y tiene botones y tiene una pantalla ese es nuestro Dios Él es simple en ese sentido nosotros no hablamos de la eternidad de Dios en todo un mensaje pero sí aludimos a ella en más de una forma no hablamos necesariamente que Dios es espíritu pero aludimos a eso en más de una manera y así sucesivamente pero en realidad lo que buscábamos era poder exponer el carácter de Dios de tal forma que el entendimiento de la mayoría de sus atributos nos llevara a pensar de una manera a sentir de una manera a buscar de una manera a vivir de una manera y que esa forma de hacer todo eso sea para la gloria del mismo Dios y decía que no estaba seguro de cómo cerrar esta serie porque pudimos haberla cerrado hablando de la adoración a nuestro Dios eso sería una forma de hacerlo pudimos haberla cerrado hablando de la gloria de ese Dios que tenemos ya cuatro meses hablando un poco más de cuatro meses pero de repente como que Dios trajo a mi mente un pasaje de las escrituras en el libro de Efesios que yo creo que contiene mucho de lo que yo quería hacer y yo he titulado esta serie El Dios de Nuestra Salvación y la razón por la que he hecho eso es porque en Nuestra Salvación cuando tú entiendes la historia redentora tú puedes ver muchos de los atributos de Dios desplegados a favor nuestro y el reto era encontrar un pasaje que pudiera expresar eso donde Dios mismo hubiese declarado inspirado las letras del pasaje de tal manera que allí nosotros pudiéramos ver su carácter y al mismo tiempo como sus atributos expresan su gloria a favor de nuestra salvación y con eso yo quiero invitarte a que leas conmigo del libro de Efesios capítulo 1 versículo del 3 al 14 esta es la palabra de Dios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor nos predestinó para adopción como hijos para así mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en Él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en Cristo tanto la que están en los cielos como la que están en la tierra también en Él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria en Él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria no sé si tú te percataste del énfasis que el apóstol Pablo hace en 12 versículos acerca de la persona de Cristo Pablo menciona una serie de bendiciones que hemos recibido desde la eternidad pasada y que permanecerán en la eternidad futura y las implicaciones de esas bendiciones para nosotros son asombrosas son profundas en su relevancia cuando tú consideras detalladamente todo lo que Pablo empaquetó en realidad todo lo que el Espíritu Santo empaquetó pudiéramos decir en un en un solo párrafo de hecho en el original esa es no solamente un solo párrafo esa es una sola oración no hay punto no hay coma es como que Pablo tomó una respiración profunda comenzó a escribir la aguantó hasta que terminara y después respiró si tú pensaste que esto estaba como muy unido una idea con la otra imagínate lo que debió haber sido en el original y hay cosas que Pablo subraya de diferentes maneras la frase en Cristo aparece en el versículo 3 en el 4 en el 9 en el 10 en el 12 la frase en él aparece en el versículo 7 aparece en el versículo 11 dos veces en el versículo 13 la frase en el amado todas ellas significan la misma cosa en el amado aparece una vez en el versículo 6 10 veces en 12 versículos el apóstol Pablo nos dice sin punto ni coma todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en él en Cristo en el amado y eso es extraordinario una sola oración de principio a fin cuando tú consideras las implicaciones de todo lo que leímos tú te percatas que nosotros fuimos creados y luego salvados con un propósito y para un propósito en este párrafo no hay duda de que hay múltiples de los atributos de Dios que salen a relucir con grandes colores y esa es la razón por la que yo he querido cerrar con este pasaje nosotros no somos el fruto de un pensamiento aleatorio nosotros somos el fruto de un plan eternamente concebido en la mente de Dios y Dios lo ha estado realizando ha estado caminando en el tiempo hasta haberlo realizado por completo nota como el apóstol Pablo inicia el pasaje versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo la palabra con la que Pablo comienza bendito en el original es una palabra que viene de la palabra elogio usualmente cuando alguien muere hay alguien que hace lo que en inglés llaman the eulogy o la eulogía del difunto alguien que viene a hablar bien de esa persona de manera que Pablo está diciendo que este pasaje nuestras nuestras vidas debieran hablar bien de la persona que nos ha bendecido grandemente ricamente en los lugares celestiales tanto en el inglés como en el español la palabra elogio tienen algo que ver con esa idea de hablar bien y que Pablo o que los traductores de la Biblia han traído como bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando Pablo desarrolla su idea queda claro que no hay nadie en todo el universo semejante a este Dios de hecho en ninguna de las religiones paganas tú vas a encontrar un Dios falso pero aún en la falsedad del Dios tú no encuentras un Dios que ni siquiera se aproxime en grandeza poder bondad amor entrega a lo que nuestro Dios es y tú puedes ver en este pasaje la magnificencia de nuestro Dios el salmo 19 habla de que el firmamento proclama la gloria de Dios pero yo creo que nosotros en nuestra o mejor dicho nuestra salvación pone de manifiesto esa gloria de mucho mejor manera el universo pone de manifiesto la sabiduría de Dios el poder de Dios quizá la omnisciencia de Dios pero nuestra salvación no solamente pone de manifiesto todo eso pone de manifiesto múltiples otros atributos que el universo en toda su grandeza en todo su esplendor en toda su complejidad no puede hacer yo quisiera que en el pasaje nosotros pudiéramos ver el trabajo del padre a favor de nuestra salvación el trabajo del hijo y el trabajo y el trabajo del Espíritu Santo tú puedes hacer tres secciones de este pasaje nota que Pablo habla de bendiciones obtenidas en Cristo y no simplemente prometidas fueron ya obtenidas en Cristo para todo aquel que está en él y todas esas bendiciones mencionadas en este pasaje son una realidad solamente en el amado fuera de Cristo no hay nada de esas bendiciones de manera que esa es una posición muy especial la que nosotros ocupamos yo quiero que comencemos con el trabajo del padre es como mi primer punto de enseñanza versículo 3 bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales nota en el texto Dios es quien nos bendice nosotros somos los receptores de la bendición cada bendición resulta en nuestro bien las bendiciones celestiales o las bendiciones espirituales se originan en las regiones celestiales pero cada bendición es recibida en Cristo desde aquí abajo y continuarán con nosotros en la vida eterna cuando tú comienzas a preguntarte a la luz de la palabra cuáles son esas bendiciones espirituales porque en eso consisten nuestras riquezas espirituales la palabra de Dios habla más de una vez que nosotros somos ricos espiritualmente entonces cuáles son estas bendiciones que forman parte de nuestro tesoro espiritual bueno yo te voy a mencionar alguna de ellas esta lista no es exhaustiva es simplemente ilustrativa parte de las bendiciones de Dios para conmigo son su gracia salvadora su paz en la peor circunstancia su voluntad que es buena agradable perfecta su gozo en la adversidad su propósito eterno su llamado irrevocable subraya esa palabra irrevocable su poder su poder ilimitado su amor incondicional el espíritu su espíritu que mora en nosotros sus dones que nos capacitan su sacrificio que nos limpió de pecado su fortaleza que nos sostiene aún en la debilidad su armadura que nos protege de los ataques del enemigo su gloria incomparable su herencia del reino completo para con nosotros y esa lista no es exhaustiva y esas bendiciones provienen de las regiones celestiales pero nos alcanzan aquí debajo y continúan con nosotros para el resto de la eternidad esas cosas llegan a nosotros por gracia en Cristo cuando no estás en Cristo no estar en gracia es una desgracia literalmente hablando porque cuando no estás en Cristo o para el que no estás en Cristo está en Cristo toda su vida es sin gracia sin dirección sin propósito sin significado sin poder sin salvación sin protección sin paz y sin herencia espiritual tú tienes que meditar y rumiar estas verdades para que tú puedas ver cuán rico eres espiritualmente cuán bendecido eres porque Pablo comienza bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales la primera de esas bendiciones tiene que ver con nuestra elección escogidos por Dios como nos dice el versículo 4 toda otra riqueza espiritual depende de esta primera yo no recibo ninguna de ellas hasta que la elección haya sido real sin la elección primera no hay bendición segunda es la elección lo que me coloca en una posición de recibir bendición eso fue hecho por el Padre pero lo hizo en Cristo y ocurrió desde antes de la fundación del mundo antes que los tiempos iniciaran en la eternidad pasada cuando no había nada creado cuando el tiempo no estaba corriendo aún Dios Padre me eligió en Cristo para salvación esa elección fue de personas específicas fue en Cristo desde toda la eternidad y con miras a la santidad escucha lo que Pablo dice en el versículo 4 porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él Él nos escogió para ser santos porque Él es santo Él nos salvó para ser santo y sin mancha para poder reflejar su imagen como Él lo quiso hacer cuando creó al hombre a su imagen y semejanza Él nos salvó para ser santos y sin mancha porque la corrupción en la que nos encontrábamos nos estaba llevando a la destrucción nos hizo santos porque en su santidad Dios no puede habitar con el pecado y Dios deseaba anhelaba y continuaba deseando y anhelando que yo y Él habitemos por siempre para que yo pueda disfrutar de todas sus bendiciones tú piensas eso pero desde el tiempo de Adán y Eva tristemente nosotros hemos preferido a no ser como Él Él nos eligió para ser santos y sin mancha nosotros hemos preferido ser como nosotros somos nos gusta ser como yo soy y por eso yo continúo mi camino ejerzo mi voluntad y llevo a cabo mis pasiones y deseos porque yo prefiero ser a mi imagen y semejanza y no a la imagen de Dios queremos ser autónomos libres independientes autogobernados y eso no es solamente en esta época en esta generación eso viene desde la generación de Adán y Eva cuando solamente había dos personas en la creación autogobernado libre no dependiente vamos a ser como nosotros Eva y esa lección que Dios hizo sin méritos propios fue posible por los atributos de Dios y fue posible esa salvación sin mérito fue posible especialmente por uno de esos atributos de Dios esa lección escuchen en amor nos predestinó fue ese atributo incondicional de Dios que hizo posible que una persona no solamente sin mérito desmeritada pudiera recibir una salvación incondicional incondicional que después que yo fuera y viviera en infidelidad Dios en su fidelidad la mantuviera para conmigo ese amor es un amor eterno dice Jeremías 31 3 es un amor que Dios me tuvo desde antes de yo nacer desde antes de yo venir al mundo es más desde antes de crear el mundo Dios me amó como me amó me creó cuando me perdí como me amó me salvó y va a continuar conmigo por el resto de la eternidad y eso es lo que hace posible entonces como ese amor es incondicional porque ese amor no tiene nada que ver conmigo tiene tampoco que ver conmigo que me amó antes de yo ser que después de haberme salvado entonces nosotros podemos decir con Pablo que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada en toda la creación nos podrá separar del amor yo le voy a agregar incondicional de Dios pero notaste la frase en Cristo Jesús mi unión con Cristo es inseparable y su amor incondicional es el atributo de Dios más enfatizado en la vida cristiana de hecho nosotros lo enfatizamos pero no lo entendemos tampoco lo entendemos que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice en el capítulo 3 versículos 18 y 19 que él estaba orando para que Dios supliera sus necesidades no para que Dios lo sacara de las dificultades no que él estaba orando para que ellos fueran capaces de comprender con todos los santos eso nos incluye a ti y a mí cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo el conocimiento el amor de Cristo es tal que todavía no ha habido un ser humano que lo haya podido comprender no ha podido comprender un amor eterno un amor incondicional un amor sin límites un amor sin interés nosotros hablamos de él proclamamos de su amor predicamos de su amor pero Pablo dice con toda claridad que sobrepasa el conocimiento ese amor extraordinario fue lo que hizo que nosotros fuéramos incluidos en el reino venidero pero sabes que Dios pudo haberme incluido en el reino venidero como vamos a decir como un obrero santificado como un ciudadano más y sabes que todavía eso hubiese sido más allá de lo que yo merecía pero escucha lo que Pablo dice en el texto que en amor nos predestinó para adopción como hijos o sea Dios no simplemente me predestinó para que formara parte del reino Dios me predestinó para que fuera su hijo imagina el privilegio que esto representa porque tú sabes que pasa con los hijos verdad es que los hijos heredan y heredan aquello que sus padres poseen vamos a hablar de eso un poco más adelante porque literalmente en este texto también está eso de la herencia yo no creo que nosotros entendemos lo especial y extraordinario que es ser adoptado como hijos de Dios independientemente de que no merecemos ser su hijo tú sabes que los padres por lo menos los buenos padres no tratan a ninguna otra persona mejor que a sus hijos de tal manera que cuando tú te concibes como hijo de Dios tú tienes que pensar Dios no trata no ha tratado ni va a tratar a nadie mejor que a mí me trata porque ningún padre trata mejor a nadie que a su propio hijo wow y las bendiciones continúan porque el texto me dice además de que fuimos prestinados para adopción como hijos me dice que esa adopción fue hecha conforme a la buena intención de su voluntad notaste buena intención la buena intención de Dios habla de su bondad y hablamos de eso en todo un sermón Dios nos bendice porque él es bondadoso pero tú sabes que ocurre es que la persona bondadosa es dadivosa si o no ahora imagínate la persona bondadosa es dadivosa ahora que pasa si esa si esa si esa persona dadivosa todo lo que tiene en atributos o cosas siempre es ilimitado tú sabes que ocurre ahora que cuando él sea dadivoso conmigo su dadiva va a ser ilimitada y esa es la razón por la que el apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice si él nos dio a su propio hijo como no nos va a dar todas las cosas ya no te puede dar más te dio a su propio hijo su dadiva es su hijo y eso te habla de hasta donde llega la dadiva de Dios para con el resto de sus hijos nos dio a su propio hijo ahora él pudo habernos dado a su hijo como un compañero del camino pues él pudo haber hecho eso y pudo haber dado no pudo haber dado a su hijo como un profeta como le dio a Moisés al pueblo judío se lo pudo haber dado como un sacerdote como le dio a Aarón pero no nos dio a su hijo en un madero donde él sangró para pagar el precio de aquellos que no eran hijos para que pudieran ser incorporados en la familia y pudieran ser hijos de Dios Padre como el unigénito ya lo era el Padre dio a su hijo para salvar a gente que no lo era y entonces Pablo ayudanos a entender las extraordinarias riquezas de nuestra salvación nos habla en el próximo versículo de la motivación del Padre para hacer esto versículo 6 para la alabanza de la gloria de su gracia ahí hay otro atributo más que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado lo que Pablo está diciendo hermanos si tú entiendes como Dios te salvó eso debiera llevarnos a la alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia y si voy a si voy a glorificar su gracia eso implica que yo debo hablar de su gracia reflejar su gracia reconocer su gracia exaltar su gracia reflejar esa gracia celebrar la gracia una gracia que me fue dada en el amado con A mayúscula el amor que el Padre exhibió con el Hijo desde la eternidad pasada hace que ahora él sea llamado el amado en este texto lo que Pablo hace es que él está montando una bendición tras otra para que nosotros podamos ver cuán bendecido hemos sido en Cristo desde la eternidad pasada prometida en la eternidad cada bendición pero hecha realidad en el tiempo de manera que esos primeros versículos no hablan del trabajo del Padre a favor de nuestra salvación poniéndole manifiesto algunos de sus atributos ahora yo quiero que veamos el trabajo del Hijo ok versículo 7 y parte del 8 en él quien es Cristo en el Hijo tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros hay dos conceptos claves que tenemos que desempacar uno es redención y el otro es las riquezas de su gracia con frecuencia nosotros hablamos de su gracia pero raramente si alguna vez hablamos de las riquezas de su gracia porque no la entendemos porque simplemente sabemos que gracia tiene que ver con el hecho de que yo no merezco algo pero la primera palabra que yo necesito entender es esto de que en él tenemos redención que es eso cuán rico es eso bueno James Montgomery Boyce en su comentario nos recuerda que en la antigüedad había tres formas de como tú llegabas a ser esclavo tú podías ser esclavo si tú nacías de padres esclavos tú eras esclavo entonces por nacimiento tú podías llegar a ser esclavo si la tierra donde tú vivías era conquistada y los conquistadores sometían a esclavitud a los conquistados bueno en un momento dado brevemente por un periodo de tiempo que todavía estamos viviendo Satanás conquistó el mundo y por eso él se le llamó el Dios de este mundo y Juan nos dice en su primera carta que el mundo entero yace bajo el poder del enemigo de manera que cuando Satanás brevemente bajo la soberanía de Dios conquistó el mundo ahora yo soy esclavo por conquista esclavo del pecado y por otro lado tú podías ser esclavo en la antigüedad si tú adquirías una deuda y ahora no tienes con qué pagar ahora tú pasabas a ser esclavo de esa persona hasta que terminara pagando la deuda tres tipos de esclavo por nacimiento por conquista o por deuda nosotros somos esclavos del pecado por nacimiento en primer lugar nacimos de Adán y Eva ellos fueron pecadores somos sus descendientes somos esclavos por nacimiento pero cuando Cristo nos redimió terminó mi esclavitud por nacimiento nosotros somos esclavos por conquista Satanás conquistó el mundo temporalmente cuando Cristo nos redimió terminó mi esclavitud por conquista de hecho ya no soy esclavo del pecado le escribe Pablo a los romanos y en tercer lugar cuando Cristo nos redimió nos redimió de nuestra esclavitud por deuda porque teníamos una deuda una deuda de pecado una deuda moral con Dios que no podíamos pagar y en vez de dejarnos ahí como esclavos hasta pagar la deuda la cual sería infinita y sería por el resto de la eternidad cuando Cristo vino y nos redimió terminó mi esclavitud por deuda tú estás entendiendo las dimensiones de la redención en Cristo que Dios nos ha otorgado hablamos de la elección fuimos elegidos verdad de la eternidad pasada hablamos de la adopción fuimos adoptados como hijos y ahora estamos hablando de la redención nuestra elección y adopción se dio en la eternidad pasada nuestra redención se dio en la cruz cuando Cristo derramó sangre ahora cuando Cristo fue a la cruz lo que Cristo hizo fue redimirnos de la maldición de la ley ¿saben cómo Él lo hizo? de acuerdo a Gálatas 3.13 haciéndose Él maldición por nosotros la ley decía maldito es todo aquel que muere en un madero ahora para yo salir de la maldición de la ley porque de hecho la palabra de Dios dice que estamos bajo la maldición de la ley porque no la podía cumplir en ese sentido la ley era buena era justa era perfecta pero no por eso dejó de ser una maldición porque la ley misma era como un juicio sobre mí no la puedo cumplir Cristo dijo yo lo voy a redimir de la maldición de la ley haciéndome yo maldición aquel que no tenía pecado fue hecho pecado escucha lo que el versículo 7 dice que en Él en Cristo tenemos redención mediante su sangre y esa sangre versículo 7 todavía fue la que trajo el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia no podemos olvidar que cuando Pablo habla de su sangre está hablando de su muerte cruel nosotros tenemos una vida eterna que disfrutamos ahora y continuará con nosotros pero la vida eterna que yo tengo fue dada a cambio de una muerte y no solamente fue a cambio fue dada a cambio de una muerte fue dada a cambio de la muerte del dador de vida el dador de vida que es paradójico el dador de vida da su vida para que yo que estaba muerto adquiriera una vida y Cristo dio su vida para que tú y yo vivieramos es en Cristo que tú y yo somos bendecidos el perdón de nuestros pecados habla del amor incondicional del Padre que dio a su Hijo y al mismo tiempo habla del amor extravagante del Hijo que dio su vida eso es como es el amor del Padre fue tan incondicional tanto amó Dios al mundo que dio a quien a su Hijo pero al mismo tiempo el amor de nuestra salvación habla del amor extravagante del Hijo que dio su vida ¿a dónde tú vas a encontrar un Dios de ese tipo con esas características no lo encuentras en el Islam no lo encuentran en el hinduismo no lo encuentran ninguna de las religiones del planeta escucha como el profeta Miqueas lo dijo que Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad no persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia no es simplemente que Dios es misericordioso no es que Dios tiene misericordia es que Dios se complace Él se goza se deleita en la misericordia ¿para quién? para con los suyos volverá a compadecerse de nosotros claro porque mañana estaremos pecando otra vez no esta tarde estaremos pecando otra vez volverá a compadecerse de nosotros eliminará nuestras iniquidades si arrojarás a la profundidad del mar todos nuestros pecados wow no quiero ni siquiera hablar de ellos no quiero ni siquiera que tú me hables de ellos ya yo los enterré los perdoné y ese perdón se dio gratuitamente para nosotros a ti y a mí no costó nada a Cristo le costó todo tú estás entendiendo la redención porque Pablo dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares o espiritual en los lugares celestiales a Cristo le costó tu redención le costó una gran humillación de hecho se humilló hasta lo sumo de eso habla Filipenses 2 a Cristo le costó el dolor emocional de ser negado por uno de sus colaboradores o discípulos más cercanos a Cristo le costó el dolor físico de los clavos y de los latigazos a Cristo le costó el dolor inmenso de sentir el abandono de su padre hasta el punto que llegó a decir Dios mío Dios mío por qué me has abandonado por qué me tratas de esta manera por qué me dejas solo en la peor hora en la hora más oscura en la hora de mayor dolor en la hora donde yo he sido hecho pecado para que otros puedan recibir salvación y eso es conforme de acuerdo a lo que leímos en el versículo 7 a las riquezas de su gracia cuánta gracia es eso bueno el apóstol Juan en su evangelio dice que cuando Cristo vino en él recibimos gracia sobre gracia de manera inmerecida gracia sobre gracia lo increíble de esa gracia o sea qué es lo que lo hace tan rica bueno por un lado el amor incondicional hacia los salvados por otro lado el perdón de pecados innumerables el perdón de personas que han sido rebeldes inmorales hostiles que lo han negado que han sido idólatra y que han pecado enormemente contra él eso nos habla de la riqueza de su gracia es inconcebible bien dice Pablo el amor de Dios no voy a comprender la altura la longitud lo alto la profundidad porque es incomprensible escapa el conocimiento como tú puedes concebir un Dios tan santo que pueda amar tan profundamente de esa manera y esa gracia es un don pero ha sido dada a personas que no merecen el don si Dios hubiese mirado hacia abajo y dice mira fulano camina también que merece que yo le dé este don no escucha lo que Pablo dice en Romanos 5 del 6 al 10 pero lo estoy resumiendo ahora Pablo describe a los receptores de la gracia de Dios como débiles impíos pecadores y enemigos de Dios después de eso todo bien o sea los receptores de la gracia de Dios son un grupo de personas donde estamos tú y yo débiles impíos pecadores y enemigos de Dios y esa gracia la que habla la riqueza de esa gracia la palabra en el original es charis que tiene una connotación especial en el Nuevo Testamento porque ciertamente si alguien se aparece en tu casa harapiento y te pide comida y tú le das comida y te pide algo de dinero y tú le das algo de dinero y además de eso tú le dices mira te puedes quedar aquí esta noche bueno eso sería como gracia sobre gracia pero si la persona que viene a tu casa te odia no quiere saber de ti múltiples veces te ha negado ha hecho cosas contra ti y que después de todo eso a Dios de manera voluntaria y soberana le ha dado méritos o mejor dicho bendiciones a personas que no merecen absolutamente nada ciertamente su habla de las riquezas de su gracia y escucha lo que el padre ha hecho o como lo ha hecho lo ha hecho en Cristo en el en el amado ahora escucha ahora en los versículos 9 y 10 como Pablo sigue describiendo nuestros privilegios él Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad ahora me van a dar como una me van a permitir entrar en cosas difíciles de entender el misterio de la voluntad de Dios según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos o sea es decir de reunir todas las cosas en Cristo tanto la que están en los cielos como la que están en la tierra Dios después que el mundo cayó después que el hombre cayó él se propuso reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra en Cristo de manera que él pudiera ejercer señorío sobre todo este mundo ahora escuche porque ahora ahora que nosotros vimos lo que Dios está tratando de hacer con el hijo Pablo nos dice en el versículo 11 también o sea además en él en Cristo hemos obtenido herencia así habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad y yo voy a hablar de esa herencia en un momento pero nota que en este texto Pablo me dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad cuando Dios pensó en mi salvación él no le preguntó a nadie no le dijo San Pedro cuál es tu opinión no no hay un tal San Pedro todos somos santos dice la palabra pero no le preguntó al arcángel Miguel cuál era su opinión o a Gabriel él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad conforme a su sabiduría eso es otro de los atributos de Dios conforme a su soberanía ese es otro de los atributos de Dios conforme al consejo de su voluntad Dios no necesita de consejo nunca pide consejo y tiene el derecho para no hacerlo entonces ahora hemos visto el trabajo del padre el trabajo del hijo quien nos dio redención quien sangró por nosotros escucha ahora el trabajo del espíritu porque la trinidad entera eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender la trinidad entera despliega los atributos del carácter de Dios y la trinidad entera ha estado involucrada en la salvación nuestra escucha lo que el trabajo del espíritu santo en el versículo del 13 13 y 14 en él en Cristo también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación o sea yo en un momento dado no era salvo escuché el mensaje de salvación creí puse mi confianza en Cristo y ahora tengo salvación después de haber escuchado el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él en Cristo con el espíritu santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia ahí está la herencia pero no solamente está la herencia está la garantía con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria tu salvación no simplemente consistió ok tus pecados han sido perdonados entra al reino de los cielos no viene con una herencia y la herencia con la que viene no es una herencia pequeña porque la palabra nos informa que ahora nosotros somos coherederos con Cristo y si tú eres coheredero con Cristo y leíste que Dios se propuso reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo y se las va a entregar a Cristo y ahora tú vas a coheredar con Él eso implica que tú vas a reinar con Él usted está entendiendo si no está entendiendo ojalá no sea porque no entiende la semántica de las palabras sino porque esto es tan grande que no entiendo o sea esto es tan extraordinario que no entiendo cómo es que Cristo va a ejercer señorío sobre el reino y el reino que le entregan a Cristo yo voy a cohererlo con Él hasta el punto que Pedro nos habla de esa recompensa o de esa herencia como algo incorruptible e inmaculada reservada para nosotros en los cielos ahora mira lo increíble de Dios es que no sólo tenemos una herencia no sólo que la herencia es inmaculada e incorruptible sino que Dios garantiza mi herencia y garantiza nuestra salvación el poder de Dios garantiza mi herencia en los cielos y el Espíritu de Dios garantiza a los herederos aquí debajo en la tierra para recibir la herencia hermanos no me serviría de mucho si Dios garantiza la herencia pero no me garantiza a mí verdad que no porque yo me voy a perder en el camino y lo que Dios va a decir bueno yo te hice una promesa de una herencia pero no llegaste tampoco me serviría mucho si Dios me garantiza a mí pero no garantiza la herencia porque si llego y la herencia no está entonces hay problemas de tal forma de tal forma que ahora Dios me dice mejor dicho Pablo escribe por inspiración de Dios me dice que nosotros tenemos una herencia que ha sido garantizada pero que nosotros también hemos sido garantizados con el sello de la promesa que constituye su Espíritu Santo morando en nosotros Él es la garantía de que tú vas a llegar no te vas a perder no te vas a desviar tú vas a terminar tú vas a entrar en gloria si te selló llegaste ¿te imaginas eso? primero porque Dios nos eligió para Él y segundo porque Cristo compró las bendiciones en la cruz y parte de esas bendiciones o toda la bendición estaba reunida en el reino que Él está heredando ahora recuerda que cuando reciba las bendiciones recuerda para qué es para la alabanza de la gloria de su gracia Efesios 1.6 para la alabanza de su gloria 1.12 para la alabanza de su gloria 1.14 tres veces en 12 versículos se me dice que fuimos salvados para la alabanza de su gloria pastor pero soy como un poco egoísta de parte de Dios ajá si Él lo hizo todo para la gloria de quien tú quieres que sea para la gloria de aquellos que no hicieron nada para merecer la salvación si todo comienza con Dios y termina con Dios ¿quién es que merece la gloria? o sea si yo voy a trabajar por un año entero y que al otro día venga alguien después que el año concluya y reciba el salario de todo un año de mi trabajo Él no merece el salario Él no hizo nada yo hice el trabajo bueno Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron el trabajo completo para mi salvación Él merece la gloria tan sencillo como eso claro como el agua lo otro sería injusto pero es mejor que eso piensa en lo que es la gloria de Dios porque la gloria de Dios cuando tú dices para mi gloria tú tienes un sentimiento como que lo merece que tú eres tú sabes tú eres superior a otros Dios no tiene nada de eso aunque Él es superior Él es único en su clase oye la definición de lo que es la gloria de Dios es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser o de todos sus atributos la gloria de Dios cuando tú dices déjame ver tu gloria lo que tú le estás pidiendo a Dios es déjame ver la hermosura y la perfección de todo lo que tú eres cuando nosotros fuimos salvados para la alabanza de su gloria es para que hayan espejos reflectores de toda la hermosura y la perfección de cada uno de sus atributos de manera que por el resto de la eternidad haya un testimonio de que esta gente perdida rebelde odiadores de Dios fueron en algún momento receptores de la hermosura y la perfección de su gracia de su amor de su poder de todo lo que él es y por consiguiente ahora por el resto de la eternidad hay un testimonio viviente de los atributos o de la hermosura y perfección de los atributos de Dios claro que fuimos salvados para la alabanza de su gloria somos los espejos reflectores de la imagen de Dios de la hermosura de su imagen yo debo mi salvación pone de manifiesto su amor que me eligió su misericordia que me perdonó su gracia que me hizo coheredero con Cristo su santidad que me cubrió para yo poder entrar al reino de los cielos porque no tengo santidad en mí mismo pone de manifiesto su poder que me protegió de todo mal de su soberanía que permitió que yo fuera elegido escucha cuando otros no lo fueron wow de su sabiduría que concibió un plan que permite que rebeldes lleguen a ser hijos de Dios mi salvación pone de relieve de manifiesto refleja hacia afuera la fidelidad de Dios en mi infidelidad y su paciencia cuando me toleró me soportó hasta que yo pudiera recibirle y Dios nos llamó nos llamó a ser santos y sin manchas porque esa es la mejor forma de nosotros poder reflejar esa imagen de Dios para el resto de la eternidad y poder alabar su gloria de una mejor manera manera que después de haber recibido todas estas bendiciones celestiales en gloria debe ser nuestro privilegio reconocer su gloria honrar su gloria declarar su gloria alabar su gloria reflejar esa gloria proclamar esa gloria nosotros hubiéramos estar gozosos continuamente de poder hacer eso pastor yo entiendo pero eso es como eso de glorificar a Dios reflejar su gloria todavía como un poco abstracto un poco como teológico bueno te lo voy a platanar entonces te lo voy a aterrizar tú glorificas a Dios cuando le das tu vida a él tú glorificas a Dios cuando comienzas a vivir para él no solamente le das tu vida en adelante tú sigues viviendo para él y no para ti tú glorificas a Dios cuando tú buscas en él tu propósito de vida tu sentido tu significado y rehusas vivir tu propio propósito tú glorificas a Dios cuando le adoras con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente toda tu fuerza tú glorificas a Dios cuando procuras vivir en santidad tú glorificas a Dios cuando proclamas su redención a todo pulmón tú glorificas a Dios cuando exaltas a su hijo Jesús por encima de tu vida de tu trabajo de tus planes de tu agenda de tus amigos cuando exaltas a Cristo por encima de todo lo que tú eres todo lo que tienes todo lo que pudieras alcanzar por encima de todos tus logros todos sus anhelos y deseos tú glorificas a Dios cuando tú vives por su palabra tú glorificas a Dios cuando tu vida entera gira en torno a él él es el eje sobre el cual gira tu vida nada es decidido sin que él tenga una partición una participación de hecho la mejor participación tú glorificas a Dios cuando vives en comunión con él y la razón por la que es lógico que tú puedas hacer eso que tú debas hacer eso que tú tienes que hacer eso es que todo es de él por él y para él de él para él y todas las cosas son en él por él para él para él son todas las cosas de él vienen todas las cosas y por eso Pablo termina en Romanos 11 diciendo a él sea la gloria para siempre amén hermanos yo tengo que recordar eso todo es de él por él y para él todo absolutamente todo y eso incluye tu vida incluye tus anhelos y sueños y propósitos y deseos y pertenencias posesiones finanzas todo lo que tú tienes y todo lo que tienes lo tiene en Cristo ¿sabes cuántas veces Pablo repite la palabra la frase en Cristo en sus cartas? 165 veces ¿tú crees que Pablo tiene claro tu unión con Cristo y todo lo que representa hermanos en Cristo es que lo tienes todo y fuera de Cristo no hay nada en Cristo fuimos elegidos tu elección no fue como en el aire fue en Cristo fuimos predestinados fuimos redimidos perdonados propiciados justificados santificados y glorificados wow si tú lo puedes ver así si lo puedes entender así yo creo que tú entiendes mejor cuando tú llegas a Apocalipsis ¿qué es lo que está ocurriendo? alrededor del trono de Dios porque de repente en el capítulo 5 de Apocalipsis hay una adoración es una adoración que está ocurriendo en la presencia del Dios trino pero como que está como que hay palabras y cosas que se están diciendo que tú dices pero esto no es acerca del Dios trino si lo es pero hay un énfasis y el énfasis tiene que ver justamente con esto que es que en Cristo fuimos elegidos predestinados redimidos perdonados propiciados justificados santificados y glorificados por tanto cuando tú abres el capítulo 5 del libro de Apocalipsis no te debe sorprender que tú le cosas como esta digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua pueblo y nación el cordero que fue inmolado es digno él él es digno de recibir el poder te acuerdas que Dios se propuso reunir todas las cosas bajo Cristo él es digno de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos el cordero él fue inmolado él compró él redimió en él fuimos redimidos perdonados glorificados justificados hermanos tú como persona salva hoy tú tienes que tener una vida de agradecimiento de alabanza de exaltación de cada uno de los atributos de Dios que tu salvación que tu vida de persona salva refleje la gloria de la gracia de Dios del amor de Dios de la misericordia de Dios de la sabiduría de Dios del poder de Dios para la gloria del Padre que te eligió para la gloria del Hijo que te redimió y para la gloria del Espíritu que te selló que cuando te selló al mismo tiempo garantizó la promesa de tal forma que la herencia que se te prometió tú la puedas recibir y dicha herencia es todo el reino que tú recibes en Cristo con Cristo y de forma que tú puedas tener una vida tan gozosa tan extraordinaria tan a la expectativa del reino venidero que tú puedas ir caminando diciendo continuamente Baranata ven Señor Jesús Baranata ven Señor Jesús Baranata ven Señor Jesús ven ven pronto acabo de llegar quiero entrar quiero verte quiero recibir lo que tienes para mí quiero mi recompensa pero mi recompensa eres tú por eso es que las coronas las vamos a poner a sus pies esto no lo necesitamos te tenemos a ti tú eres mi recompensa tú eres mi recompensa tú eres mi recompensa oh Dios Padre Padre gracias bien dice tu palabra que en Cristo habitó la plenitud de la divinidad toda tu gracia todo tu amor todo tu poder toda tu sabiduría todo y cada una de las de los atributos que a ti Padre te caracterizan estuvieron plenamente en tu hijo y lo hiciste porque tú y yo necesitábamos verlo en carne y hueso aquellos que vieron a Cristo vieron tu gloria cuando nosotros abrimos tu palabra y logramos verlo en las páginas de tu revelación en las palabras de tu revelación estamos contemplando tu gloria de otra manera y es así como nosotros somos cambiados transformados de gloria en gloria viendo como en un espejo esa es tu palabra la gloria del hijo que se encarnó y somos transformados por el espíritu como el Señor gracias Dios si Dios te habló y te viste fuera de Cristo pues es así como Dios te reveló que no estás en salvación y como viste que Cristo es quien limpia de pecado quien murió por nosotros antes de irte haz la la paz con Cristo las pases con Cristo pedirle perdón reconoce tu condición de pecador no solamente por lo que haces o has hecho sino por lo que eres recibe su perdón por gracia recibe todo lo que Él tiene para ti debido a su amor incondicional el Espíritu el Espíritu vendrá a ti y pídele a Cristo que por medio de ese Espíritu te ayude a vivir una vida digna del llamado que Él ha recibido en Cristo Jesús amén gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición y bendición